En este video, yo les mostraré cómo usar la nueva función que Microsoft agregó a bing.com y a su explorador Edge, para mostrar resultados de chat GPT a las búsquedas que realicemos con el buscador de bing.com. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.